A todos los labradores que lleva por título y labrador, fue José José. A todos los labradores que lleva por título y labrador, fue José José. A todos los labradores que lleva por título y labrador, fue José José. A todos los labradores que lleva por título y labrador, fue José José.